Hola tata Hola ¿Cómo dormiste? Me...tu... Buenos días, dile Buenos días, tata Buenos días Vamos a ponerme chalas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola chanchitas y chanchitos Bienvenidos a mi canal Jessy Vlog Buenas tardes ¿Cómo están chanchitas? Bien Hoy es ¿Qué día es? Miércoles y vamos a tomar desayuno y vamos a salir vamos a ir al centro así que acompáñenme en este día después de las 3 de la tarde va a llover ahora hay un poquito de sol pero se está nublando y así y leí que se viene una tormenta eléctrica para el sur de Chile será verdad quién sabe pero no para hoy día, para mañana así lo sé Buenas tardes ya vamos i just wanna love you just wanna hold you just wanna be with you till we grow old please tell me you'll stay or take me away i want you for myself every single day you set my world on fire you set my world on fire ya chanchita ya tomamos desayuno ahora voy a cambiar mi ropa ah pero primero voy a hacer la cama hago la cama me cambio ropa ya chanchita ya me cambié ropa me falta peinarme que lo voy a hacer ahora y me puse estos jeans que son medio anchito con zapatillas blanca y esta polerita que no es ni gruesa ni delga pero es calentita y este peluito va a ir así porque igual hay como sol no creo que llueva mientras andemos por allá va a llover después la tardecita así que así quiero ir falta que me peine nomás ya ahora me voy a peinar hay que me maquille obvio una vez una vez si no hay que otro que no quisto lo que es es que no pasa bien otra vez que no que no que no es que no Amén. 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 No, no. ... Un poco agua Es que este zorro, este zorro es muy peluoso. O sea, es muy peluoso. Es muy caliente, muy caliente, me da calor con ese. Por eso lo voy a llevar porque a veces me da frío calor y si me da calor me lo saco y ando así. Pesorro muy pelu. Ay María, las cosas que dice la Yesi. Por Dios, por Dios. Ah no, si no, no digo nada. ¿Qué querés? Permito. Y ahora la Trini tiene pegado. Buenas tardes. No sé de dónde lo sacó y me lo pega a mí, pues si ya me lo pegó ya. A mí también me pegó. La mañana despierte y me dice, buenas tardes. A mí también me pegó. ¿También te lo pegó? Sí. Y Renato, buenos días. Él sabe mucho. Me gusta un poco para el lobo. Está muy chida. Buenas tardes, buenos días. Me quiero comp... Trini, acuérdame para comprarme la esponjita en el molchillo. Mamá, abrémelo. Abrémelo. Tú te vas a echar, trata de no chorrear, por favor. Por favor. ¿Me a astillar? No, en el envase. Así, así se da mala. Sí, un pocito, a ver. Ya, así. Ese se puede caer ahí. Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, está haciendo en la escuaduca. Siete, ocho, nueve, diez. Ya, mijo. No, uno, uno, dos, tres, cuatro, seis suddenero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde salgo sola? Ya. ¿Dónde salgo? 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 ese taco no me gusta ¿cuál es? ¿esa? no ¿el tata está viendo disfraces? ah no, para mi mami ¿o no? mira las botas aquí vamos a ver ay se me cayó una esta vale en 10 mira que lindo hace frío mira hay disfraces para adultos disfraces para adultos yo también me gustaron esas pero estas no me gustan porque muchas cosas 39 este es mi número pero si me encantaron cuidadita pero son brasileños mira que hay ¿qué mi vida? ¿cuánto va bien esta? me voy a usar el piso ¿cuánto me voy a sacar a mi guitarra? ¿a mi guitarra? sí hay que buscarla estas son 39 tampoco tiene el piso voy a encontrar carteras de marca también hay que buscar su buchi una buchi tienes que buscar si porque hay que buscar si en estas cosas uno tiene que buscar mira hay toallas es el precio una tres mil cuatro diez mil esta es la de dos plazas la parte de encima ahí tenis blanca esta es la parte de arriba estas son buenas ya íbamos con las compritas mi papi se lleva un juego de sábana las tuyas pesaron más entonces son más gruesas si así que le van a gustar a mi madre si po' es que estas son italianas dijo la señora hoy las botas están bacanes pero como no ando en esa me las había comprado hasta que irá a ver otras cosas aquí van los niños uuuh qué bacán mi papi paseando por el centro de Villarrica te sentí raro caminando solo si mi madre impresiones fotocopia por aquí esta es la calle donde están todas las cafeterías 2001 2001 sí cómo se llama el otro el baúl de no sé qué dónde ven la cosa hermosa vintage estamos aquí en Dino algo así esa es colores colores almeni mira hijo mira hijo mira hijo cómo ya Son muy grandes las parcas, esta me gustaba pero, es que L, no y negra no, es que L, L, no y negra, negra no me tinta para nada. No, es de hombre, si, esta bonito, es de hombre, Trini, si este es sector hombre, no? ¡Gracias! 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 Ya nos vamos a casa Hace un pinche calor Ahí va mi padre ¿Veo? ¿Cata? ¿Veo? Es lexina No Es la lexina que yo ¿Cuánto creen que va a salir? ¿Mamá? 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 No ¿Mamá está lexina? ¿Mamá está lexina? ¿Cómo? ¿Cómo se llama papi en español? ¿Mamá? ¿Mamá está lexina? 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 Gracias por ver el video. 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 Pero este, no. No lo había visto. Como que se hizo con la rueda, parece. Habrá estado muy blando. Tiene estado muy blando porque... Yo ayer lo metí aquí. Sí, pues. Y yo siempre lo entro así. Oye, pero mira. Mira. Hay un hoyo ahí. ¿Tambás se va a hundir o no? Más se va a hundir, más. Más de quebre los palos. Y esa... ¿Eso? Sí. Y esto, mira, ¿no? No creo que se quiebre. Puede que se quiebre. Buena, cabrón. No se pega. ¿Sí? Voy a ver. Espera, tío. Voy a ver algo. Estos son los conejos. Tienen así. ¿Y para allá lo pongo para allá? No, agarré. ¿Ah? No, está mal. No, no. Miren el tremendo hoyo que hay. Se abrió de nuevo. Y ahí ponele la tablita. Ahí hay que intentarlo así nomás, po. ¿Lo vas a intentar tú? Ya voy a probar. Ábrelo, papi. Sí, pero a ver. Yo otra cosa le puedo poner. Vamos a cortar. Ni siquiera se mueve la rueda. ¿Por qué no se mueve? Puede que sacarle para adelante tú. ¿Por qué ahora? Pero aquí deben tener todo esto así hueco. Yo creo que empujándolo, pero entre varios. Un socavón. Un socavón. Ya no hay más de tierra ahí. Ya está quedando libre ahí. ¿Ya no hay más para abajo? ¿La probaste? Sí. ya vamos por el tercer intento ahí va, ahí va, eso, otro poquito si te tiráis para adelante se va a hundir más ¿cuál? ¿este? está más o menos sí, está más o menos, estamos a punto yo ya veo que hay que yo enterrar, mira mira, medio ojito sí para que no me vaya para allá ¿no le pasa nada a la rueda? no ahí y yo no puedo poner el maíz porque se va a ir para adelante y yo ahí como tortilla ¿y qué voy a, si esta cuestión pesa más, qué voy a firmar pero esto tiene, ¿cómo se llama? que se afirma, no se va ni para adelante ni para atrás no sé cómo se va vamos, que se puede eso mi padre muy bien, muy bien en un hoyo, pero gigante cada vez que mi papi lo hacía así más hondo mira panchichico salimos del socavón ya chanchita ya estoy en la casa ya me estoy sacando las zapatillas aquí yo me pongo al tiro las pantuflas igual brígido lo del socavón sí, porque imagínense yo me encuentro sola en estas circunstancias yo no dejo el auto ahí nomás porque ¿qué más voy a hacer yo? si yo no pero ahora ya aprendí algo aprendí como sacar un auto así porque yo creo que hay mucho hoy hay muchas partes donde está ese problema ahí por los conejos por eso a mí me da miedo que panchita anduviera por ahí y cayera en uno de sollo hay un mundo allá abajo un mundo ya voy a mostrarles algunas cositas que me compré y lo otro mi chancho lo tiene que mostrar ya en su día ya chanchita les voy a mostrar lo que me compré algunas cositas que me compré vamos a empezar por el molchino ya son poquitas cosas pero igual porque lo otro es para que mi chancho lo muestre su día de su cumpleaños me compré dos esponjitas que estaban a dos mil pesos así que necesitaba esta esponja hasta que me las compré siempre como que ay pa qué pa qué ya me las voy a comprar para la parte de los ojos me gusta el contorno de los ojos ya y también compré en el molchino una toallita que son tan ricas estas toallas ya me había comprado una y una gris ahora me compré esta son súper buenas para las manitos para el baño me costó dos mil y viene con un osito ahí dos mil pesos a mí me gustan y también lo que tenía muchas ganas de tener ustedes dirán pero la Jessy no tiene tiempo bueno a veces tengo tiempo me hago el tiempo para momentos de relajo me compré un parán un rompecabezas de un paisaje nevado es como lo más bonito que encontré así como más ashmanic y yo dije este me gusta me gusta porque con un después con un marco un color astetic ashmanic se va a ver bonito y aparte que no sé como una diversión viene 500 piezas vamos a ver si lo puedo armar porque ustedes ahí un ratito me gusta porque cada vez que amo con Renato lo rompecabezas me relaja tanto y me gusta y dije me voy a comprar uno para mí así que este me costó cuatro mil los chinitos ya y en Corona fui a Corona me compré esto miren una billetera pero ni tan grande ni tan chica porque es la que tengo muy chica y tengo otra que es muy grande que no me cae en la cartera y esta la encontré precisa bueno la Trini me la encontró esta viene así con los compartimientos correspondientes y el color maravilloso hoy disculpen mis uñas ustedes saben esta estaba 11.990 y me costó 5.990 así que maravilloso miren que linda foto ya y después pasamos a preunic y me compré un bloqueador pero de estos baratitos nomás vamos a probarlo porque yo dije no con este nomás para aquí me duele gastar tanta plata voy a probar este si no después voy a ver aparte que igual no tenía así como tanta plata como para poder invertir en un bloqueador bueno de esos de 15 lucas para arriba quería invertirlo otra vez porque ahí tenía para hacerlo ahora ya no así que tengo este bloqueador vamos a probarlo 1.6 por ahí o 1.7 me costó chiquitito este es como para andar trayendo a la cartera también y lo que me compré fue que yo le dije que se me había terminado es un exfoliante y me compré este el Cluny cuida tu belleza exfoliante facial y corporal con aroma a cacao crema exfoliante exfolia removiendo suavemente las células muertas este me compré y como es para la carita bacán porque así cuando me estoy bañando me echo la carita la cuerpa y estaríamos así que maravilloso miren huele a chocolate qué rico y ahí traen los grumitos porque es un exfoliante hermoso así que este voy a estar usando ahora que ya se me terminó el de Natura ya y qué más eso no es porque hay unas poleritas para Renato compré dos poleritas en Corona que estaban dos por seis mil y tanto seis mil y nueve noventa y como nunca están de mal las poleritas le compré dos pero talla cuatro se ven grandes sí y estos son talla cuatro están bonitas súper así veraniegas así que se las voy a guardar para cuando ya empiece a ser más calorcito y eso compramos ya chanchita no le mostré la funda que me compré allá en la sábana miren me compré una fundita aquí está yo la voy a poner en el sillón yo creo o no sé porque no es grande es es como a ver es como pequeña igual si esta es la misma que yo había visto la otra vez es como para los pieceras es como pieceras así maravilloso eso compré allá hay una funda que la tira a la lavadora así una fundita de de almohada que esas valen mil pesos esta costaba ocho mil el kilo me salió como por doce esto uh la manche ya así que eso mi güera eso compré ya ahora sí yo chanchita voy a terminar este video porque me voy a editar estaba limpiando un poco haciendo aseo limpiando el baño el living barriendo porque ya mañana llega mi chanchito para que encuentre que esté limpiecito no porque él me lo exija sino porque a mí me gusta él no está ni ahí pero igual ni siquiera se fija yo sí ya chanchita espero les haya gustado este video si fue así denle like, suscribanse, compartan, comenten y activen la campanita y nos vemos en el próximo video adiós uy con la uña tengo que arreglar y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video